Hola, bienvenido a Leal. Hoy vamos a hablar sobre el rumor de por qué los perros no pueden comer alimentos humanos o comida de personas. Queremos compartir nuestra experiencia tanto en la clínica veterinaria como con amigos y familiares, los cuales nos comentan convencidos de que los perros no pueden comer comida de personas. Otros me dicen que la comida de humanos es tóxica para los perros, que solo pueden comer, pienso. Y yo les hago preguntas del estilo, ¿quién te lo ha dicho? ¿dónde lo has escuchado? Y siempre responden igual, lo he visto en internet, lo he escuchado no sé dónde, me lo dijo un amigo, me lo dijo el veterinario, pero nadie se ha informado correctamente. Y es que si te pones a pensar, ¿por qué un perro no podría comer comida humana? O mejor dicho, comida de verdad. La comida seca para perros se inventó hace poco más de 100 años. Para las personas que dicen que los perros no pueden comer comida de personas y que solo pueden comer comida de perros, yo les pregunto, ¿y qué comían los perros antes de que existiera la comida para perros? Pues que hay una planta que fabrica comida para perros. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Así que tu perro, sí, puede comer comida de personas, eso sí, siempre sabiendo lo que se le ofrece y cómo se le ofrece. Aquí en el canal mostramos la dieta que le damos nosotros a nuestros perros. Los perros no se alimentan exactamente como las personas. Ya que mientras nosotros somos omnívoros, ellos son carnívoros y necesitan esencialmente proteína animal para que su organismo funcione de manera eficiente. Solo hay unos pocos alimentos que tu perro no debería consumir. Para esto tenemos un vídeo en YouTube, que te lo dejaré en un link por aquí arriba, y también tenemos un post en nuestro Instagram, donde puedes encontrar mucha información de valor para tu perro. Todos estos mitos de que un perro no puede comer comida humana vienen desgraciadamente por la gran manipulación que han ejercido las empresas de comida para perros sobre el mercado y sobre muchas clínicas veterinarias. Ya que en muchas ocasiones son las mismas empresas de comida para perros las que subvencionan las materias de alimentación en universidades, y ayudan a los jóvenes veterinarios a abrir sus clínicas con maravillosos regalos que los fidelizan de por vida. Para que te hagas una idea, te pongo un ejemplo que vivimos día a día. Llegan a la clínica veterinaria comerciales de marcas muy famosas de comida para perros y nos dicen que si vendemos tantos sacos de pienso, nos ofrecerán un incentivo económico a final de mes. Es decir, las marcas de comida para perros utilizan a los veterinarios de comerciales, lo que puede derivar en que muchos veterinarios solo ofrezcan los piensos para vender, no porque crean que es lo mejor para tu perro. Afortunadamente estoy viendo una evolución hacia lo natural en muchos veterinarios jóvenes, porque se puede engañar a la población un tiempo, pero con la llegada de las redes sociales, los nuevos estudios y pioneros en la dieta natural, están cambiando un poco la dirección de la nutrición de nuestros perros. Los perros necesitan alimentos frescos, naturales y adaptados a su condición de carnívoros. Si le estás ofreciendo cada día un alimento seco y sin vida, lo único que provoca es un deterioro de su salud, creando muchos problemas para tu peludo en el largo plazo. Con esto no te digo que le cambies al 100% a una dieta natural, pero si su alimentación está basada en bolitas secas, no tengas miedo de introducir en su dieta alimentos naturales, como huevo, queso fresco, yogur y kefir sin azúcar, huesos recreativos para ayudar a eliminar el sarro producido por el pienso. Estos son solo algunos ejemplos de alimentos que son accesibles para todo el mundo. También podrás encontrar alguna receta en nuestro canal, que te puede servir de ayuda, como caldo de huesos, golden pay, dieta blanda o sopa de moro. Si sientes curiosidad por este tema, te aconsejo que te suscribas al canal y nos sigas en nuestro Instagram, de esta forma podrás alimentar a tu perro de la forma que se merece. Una vez colgado el vídeo, estaré unas horas contestando comentarios. Espero que te haya servido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!